Noticias del Táchira Informar a la colectividad que a partir de horas de mediodía vamos a hacer una suspensión del servicio de la línea de la frontera, es decir, los municipios de Cárdenas, Guásimos, Lobatera, Michelena, Yacucho, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Ureña, por cuanto hay tres fisuras que se han presentado al final de la autopista y creemos que ya para las primeras horas de la noche nosotros pudiéramos estar nuevamente enviando el servicio a la comunidad, repito, son tres roturas o tres fisuras que se nos han presentado en la tubería de 40 pulgadas en la cabecera de la autopista que va hacia, que termina allí en la entrada de Peribeca para que nosotros podamos resolver este problema en el menor tiempo posible, por eso estamos informando a tiempo para que los usuarios tomen las medidas correspondientes a fin de que puedan almacenar cierta cantidad de agua a fin de que las tareas domésticas puedan ser realizadas sin ningún contratiempo. ¿Eso será solamente por el día de hoy y luego será incorporado al sistema de restos? Claro, al nosotros quitar el servicio para la zona de la frontera se beneficia San Cristóbal y entonces ya San Cristóbal no tendría lo que es la tarde de hoy, no tendría el racionamiento respectivo, pero una vez en la noche que comencemos nuevamente a enviar el servicio hacia la frontera, vuelve nuevamente el programa de racionamiento. Sí, ya el cambio de tubería está previsto, ya han ido llegando algunos tubos, ya han llegado cinco gandolas con la tubería, todavía falta tubería porque son alrededor de unos 300 metros, han llegado a unos 180 metros de tubería y seguramente que para el final de semana nosotros ya podamos tener toda la tubería en la zona a fin de esperar los recursos para comenzar a hacer la sustitución porque la sustitución que vamos a hacer no es un reemplazo de la tubería que está allí, no. Vamos a hacer una nueva reubicación de la tubería, eso ya se han hecho los estudios respectivos y ya se tiene el trazado de la nueva reubicación, o sea que es sustitución con reubicación, a fin de que la tubería que pasa por unas viviendas pueda ser un poco retirada a fin de evitar malos mayores en el futuro. Noticias del Táchira